Eso es Rubén, usa los huesos, usa los huesos La low, la low, la low La low, Rubén Busca espinilla, Rubén, busca la espinilla Busca la espinilla, Rubén Abajo, abajo Bien, Rubén, bien Busca la espinilla, Rubén Bien, Rubén Bien, Rubén, sigue así Bien, Rubén, bien Bien Buscindos de agua No, está bueno ¡Vamos, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Ya lo tienes, Rubén, ya lo tienes! ¡Bien, bien! ¡Todo, Rubén! ¡Ay, todo! ¡Todo, no! ¡Todo, no! ¡Boca! ¡Sigue! ¡Frente, frente! ¡Bien, bien, Rubén, bien! ¡Buenas pasadas, Rubén! ¡Sígueme! ¡Bajo, bajo! ¡Bien, Rubén, bien! ¡Bien, Rubén! ¡Bien! ¡Bajo, Rubén, bajo! ¡Ya no tienes piernas! ¡Abajo, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Acábalo, abajo! ¡Abajo, Rubén! ¡No te abracias, Sofía! ¡Sígueme! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, bien! ¡Acábalo! ¡Sigue! ¡Bien, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Abajo, Rubén! ¡Bien, Jú fermu! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sígueme! Duro, duro, abajo Bien Rubén, bien Ganador, azul Bien, bien Salud Vamos Daniel A ver Dani Vamos Pancho Bien Daniel, bien Bien Daniel Vamos Pancho Bien Daniel, bien A ver Daniel, a ver Daniel Usa frontal Bien, bien Aléjalo Ahí yo lo tenia Daniel Vamos Ahí yo lo tenia Daniel Vamos Daniel Bien Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Bien Daniel Bien Daniel Bien Daniel, bien A ver Dani A ver Dani No te canses Dani No te canses Dani Vamos Daniel A ver Dani ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, bien! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Cáele! ¡Ya lo tenías! ¡Más patadas! ¡Más patadas, chavo! ¡Ahí lo tenías! ¡Más movimiento! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Bien, Daniel! ¡Guarda, Daniel! ¡Guarda! ¡La del otro! ¡No, no, no! ¡Estírala! ¡No tengan miedo! ¡Quieres el contacto! ¡Suscríbete! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Daniel! ¡Vale, Daniel! ¡Abajo, así, abajo! ¡Sigue! ¡Sigue, Low King! ¡Alow, la-low, Daniel! ¡Alow King, dale! ¡Eso! ¡Sí, güey! ¡Sigue más! ¡Ale, tú aguanta más! ¡Una más y lo tiras! ¡Ale, Daniel! A ver quién aguanta más, dale! ¡Ni uno, ni uno va a caer! ¡Ale, Daniel! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ni uno va a caer a patadas! ¡Bien, bien! ¡Muévete, hijo! ¡Muévete! ¡Bien, bien! ¡Bien, Daniel! ¡Buena! ¡Qué es eso, cabrón! ¡Cuántas veces pateando! ¡Mira, tú tienes un mosquito! ¡Están duros! ¡Ya está secado! ¡Mucho calcio! ¡No, están duros! ¡Israel! ¡Israel! ¡Ya viste como, ¿no? ¡Sí! ¡Ya viste como! ¡Vamos, cuantos! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Espéralo, Daniel! ¡Espéralo! ¡Espéralo, Daniel! ¡Así, espéralo! ¡Tómate el tiempo! ¡Tómate el tiempo! ¡Buena! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡No, qué es el azul! ¡Ganador! ¡Azul! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, los dos! ¡Bien, los dos! Gracias.